¿Es el éxito político-electoral de los evangélicos conservadores, como en el caso de Costa Rica, una potente señal de un alcance no solamente entre coreligionarios, sino también entre la población no evangélica? O más bien, los evangélicos conservadores hacen eco y coinciden con posiciones conservadoras y retrógradas ya existentes en la mayoría de la población y, en consecuencia, esta población canaliza este odio hacia una corriente que expresa claramente esos valores. Lo cierto es que el discurso teológico-político de los conservadores evangélicos, muy rudimentarios y muy simplificadores en la lectura de la Biblia, convencen a importantes sectores de la población hartos del establishment partidista que fracasa en construir sociedades más justas y esperanzadas. Es justamente lo que ofrecen los candidatos evangélicos, esperanza en un contexto desesperanzador y en esto han acertado esta oferta. Pero puede suceder, como dice la narración bíblica en la cual Esaú vende a su primogénito por un plato de lentejas, que los desesperanzados estén vendiendo su esperanza por un magro plato de soluciones mágicas. En su libro Los nuevos partidos políticos confesionales evangélicos y su relación con el Estado en América Latina, el sociólogo Jean-Pierre Bastien advertía desde finales de los 90 el auge silencioso de una tendencia política que ha alcanzado un nuevo pináculo con el ascenso de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil. En efecto, el alcance del poder en Brasil reviste un precedente importantísimo por estar aderezado de otros componentes, entre ellos el fascismo ultraliberal y el marco de judicialización de la política que precede a la elección de Bolsonaro en medio de un gobierno de facto y precedido por un golpe de Estado institucional contra Dilma Rousseff. Un evento de suma gravedad que contraviene una tradición de esquema democrático en la región latinoamericana y caribeña. El ascenso de un gobierno con matices abiertamente clericales en un país moderno e industrializado y potencia emergente del mundo desnuda el auge del poder evangélico como un proceso político y social muy complejo, con incidencias en todo el continente. Bastián señala el sistémico agotamiento de los esquemas duales de ejercicio de la política y el poder en Latinoamérica o lo que regularmente entendemos como la mal llamada alternabilidad política entre gobiernos de derecha y la socialdemocracia que como presentaciones políticas han desarrollado un esquema de consolidación del modelo capitalista y sus variantes neoliberales. Y así se puede para que entiendas que no es malo sentirte especial. Un proceso signado también por las deficiencias congénitas de una gestión de la política pública que debieran el desgaste de los modelos institucionales. Porque los argentinos unidos somos imparables. Corrupción, burocracia, clientelismo, pérdida de la gobernabilidad, perpetuidad de las brechas sociales y la exclusión. Un entramado de relaciones que socava las formas de patronato estatal en su versión más tradicional. Somos imparables y por eso decimos que sí se puede. Para Bastián, este marco político dualista caracteriza a la región latinoamericana. Es un movimiento político que sigue siendo una ficción jurídica. Por lo tanto, los movimientos evangélicos como nuevos actores en la política, entre comillas, buscan una negociación eficaz a partir de la cultura política real, la del corporativismo, mediante el intercambio del voto religioso cautivo o lo que en términos políticos significa captación y cooptación de la masa evangélica. Yo confío en ustedes. Estos actores entablan una relación clientelar con el Estado y buscan, ante todo, desalojar a la Iglesia Católica de su relación privilegiada en el aparato estatal. Así, la multiplicación de actores políticos religiosos en competencia podría quebrar la lógica del corporativismo estatal e inscribir estos movimientos en una transición democrática en la que el dirigente religioso, de patrón cliente, puede transformarse en mandatario. Pero necesito que ustedes confíen en todo... De ahí que los grupos evangélicos organizados en iglesias mediante una ardua labor de abordaje en barrios y poblados humildes, luego como actores en los espacios mediáticos y ahora como figuran los parlamentos y algunos gobiernos, han trascendido en la escena como figuras políticas que actúan en favor de sus intereses de grupo de manera muy pragmática y muy efectiva. Yo me creo lo que soy, soy especial. Alcanzando y tomando espacios de poder, han dado un salto no solo al desplazamiento de la Iglesia Católica como instancia tradicional clientelar de los gobiernos, sino también aprovechando la imposibilidad de que ella por sí sola sea la expresión de ejercicio directo de poder y ni pueda ser reconocida como un factor de adesentamiento de la política. Los liderazgos evangélicos se erigen como fuerzas sociales de multitud, supuestamente diversa, pero claramente inferida por grupos clericales concretos. No hay doctrina política, hay dogma religioso. Algo fuerte está pasando, algo fuerte está pasando. Una abierta transgresión al sentido de pluralidad democrática que en teoría predomina en los partidos de masa. ¡Milagros! Pero muy pocas instituciones electorales parecen notarlo. ¡Dios está haciendo un milagro! Caminar juntos hacia pobreza cero. No podías caminar. Otro problema de fondo es la estructura política tradicional en Latinoamérica está dado por la insuficiencia en los partidos tradicionales en asumir posturas sobre temas de gran interés social. Empezaste a caminar. Las iglesias evangélicas ejercen una creciente presión en el debate político sobre cuestiones de familia, de género y de sexualidad. Es la fuerza política más nueva y que más adelanto ha tenido en América Latina desde que surgieron los movimientos sociales en los 90. Esto lo dice Javier Corrales, un profesor de ciencia política a BBC Mundo. La construcción del poder real para la influencia de capas sociales cada vez más grandes es un factor indudablemente conectado con el ascenso político de los partidos y líderes que decantan en posiciones ultraconservadoras que sin tapujo han asumido posturas sobre estos temas capitalizando una cuota muy significativa de la masa política. Los evangélicos pragmáticamente han conectado su agenda política con la subjetividad latinoamericana. Por ejemplo, la creciente influencia de los evangélicos fascistas en la política electoral podría ser una amenaza para el avance en términos del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI un tema que sigue siendo espinoso en toda América Latina. ¿Me cuentan que ahora corres? Sí. La moral es una bandera del fascismo en esta política. Sus campañas se basan en la oposición al reconocimiento de los derechos a la comunidad LGBTI y su rechazo a toda iniciativa que permita despenalizar el aborto. Por otro lado, y en otros temas, la credibilidad de la clase política en América Latina está en el suelo. La política es vista como un negocio sucio por la gran masa de la población humilde. Muchos representantes de las iglesias evangélicas reaccionan con un llamamiento moral. Esto lo advierte Thomas Weyland, el jefe de la sección de proyectos de la obra episcopal alemana Arbenjant, en una entrevista publicada por la agencia de noticias Diushveld. Weyland agrega que el éxito electoral de los evangélicos viene dado porque la gente ve en ellos una alternativa. Piensa que por lo menos no van a robar. Entonces esta popularidad de los candidatos evangélicos va en ascenso. Como vemos, el problema del adesentamiento de la política y la sociedad ha sido uno de los asuntos de fondo con lo que los partidos en las tendencias más tradicionales no han sabido lidiar. ¡Pobreza cero! ¡Una Argentina con pobreza cero! ¡Pobreza cero! El diezmo se conoce en la Biblia como entregarle a Dios el 10% de todas nuestras ganancias. ¿Cómo se expresa este avance evangélico en la política del continente? El auge político evangélico, especialmente su denominación pentecostal, está asignado por su creciente número de adeptos religiosos. Según Latino Barómetro, en el 96, un 80% de la población latinoamericana se definía católica. En el 2018, esta cifra bajó al 59%. En el año 96, la masa evangélica era de apenas un 6%. De ahí proviene la palabra diezmo, de diez. Cuando cada argentino se compromete... En febrero del 2018, la victoria de Fabricio Alvarado, un predicador evangélico y candidato de los conservadores Partido de Restauración Nacional en la primera vuelta en las elecciones de Costa Rica, fue un precedente. Alvarado no ganó en segunda vuelta, pero daba cuenta de que el poder evangélico era una realidad. En Centroamérica se ha acentuado el auge evangélico y el ascenso de Jimmy Morales en Guatemala dio cuenta de una dimensión de poder real de estos factores. Por su gobierno abiertamente liberal, abiertamente ultraconservador, pasando por un ejercicio de la política con tintes de populismo de derecha y constantes referencias mágicas y religiosas como eje transversal de una acción de gobierno. Por otro lado, vale la pena destacar la influencia de los evangélicos en la política colombiana, cuando los líderes de partidos y organizaciones evangélicas en ese país llamaron a votar por el NO en el referéndum para la pacificación con la FARC. Telesur reseñó que Edrard Castaño, presidente de la Confederación Evangélica de Colombia, explicó que los evangélicos votaron en contra, ya que estimaban que el documento sometido a votación mostraba ideología de género. En Brasil, el problema es mucho más grave. A través del voto no va a mudar nada en este país. Nada, absolutamente nada. Eso va a mudar, infelizmente que un día nos partimos para una guerra sin dios de Dios, y haciendo un trabajo que el Regimilizar no hace, matando los 30 mil, matando. Si van a morrer algunos inocentes, todo bien, porque cualquier guerra morre inocente. A mujer por tener un derecho de trabajo a más, en caso de licencia restante, el empleador prefere contratar homens. O empregador. O empregador, o empregador, o empregador. O empregador, o empregador, o empregador, o empregador, o empregador, o empregador. O empregador, o empregador, o empregador, o empregador. Tem muita mulher que é competente. O que é respeito homossexual? Eles é quem tem que o respeitar. É o contrário. É o contrário. Se ficar meio assim, meio gainzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? Então, certas coisas, como já ouvi de alguns aqui, falou olha, ainda bem que ele vê umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. Es un derecho de los pedófilos a no ser molestados cuando estiverem haciendo sus actos. Es un pedófilo. No es diferente. La mayoría es una cosa, la minoría es otra. La minoría tiene que se calar, se curvar, la mayoría. Acabó. Si, hoy, el presidente de la República, ¿se fecharía el Congreso Nacional? No hay ninguna duda. Daría golpe en el mismo día. No mismo día. No funciona. El gobierno, que tiene certeza que al menos 90% de la población ian hacer festas y batar palmas. Yo soy un estufrador ahora. No, nunca voy a estufar porque no merece. ¿O qué es ese? ¿Te doó otra? ¿Darco? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué me llamó de estuprador? ¿Qué me llamó de estuprador? ¿Qué es eso? Él merecía eso, el palo de arara Yo soy favorito a la tortura Y el pueblo es favorito a eso también Porque ellos van a tener super poderes Ellos son semi deuses En cualquier problema que ocurre, ¿no? El elemento está asaltando, está roubando Y de repente descubre que él es homo sexual Y es muerto, ¡ah! Es homofobia La intención existe No es porque el hombre hace sexo No es porque el hombre hace sexo, el hombre va a tener que ser mejor que los otros Pero está de brincadeira, ¿no? El afrodescendente El más leve Pesaba siete arrobas No hacen nada No hacen nada Yo creo que Nem para procuradores sirve más Se aproxima de ustedes Você tiene un sentimiento que va a hacer una maldad con ustedes Hay dos alternativos para ustedes La primera alternativa Você saca del bolso Un papel Y se dice Olha aquí la ley del feminicidio ¿Se prefere la ley del feminicidio? ¿O sacar una pistola y pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa? Según cifras del Censo Nacional en ese país En 1980 Un 6% de los brasileños Se declaraba evangélico En el 2010 La cifra llegó a 22% 42 millones de personas Estimaciones recientes Estimaciones recientes Dan cuenta De que ya han alcanzado Un 30% de la población total Y en política La cifra es proporcional Un 30% del parlamento brasileño Está integrado por evangélicos Distribuidos En partidos nuevos Ultraconservadores De tinte fascista Y hasta partidos tradicionales El rol de los evangélicos en Brasil Fue clave Para la destitución de Dilma Rousseff Las posiciones De los parlamentarios evangélicos Fueron más allá de las posiciones de bancada Y asumieron Desde su narrativa religiosa particular La necesidad de acabar Con el mal que destruye a la nación Porque a su juicio La inmoralidad El Partido de los Trabajadores Las políticas de género Y el socialismo Son un cáncer En la política nacional Crearon condiciones De abierto respaldo Al gobierno del golpista Michel Temer Siendo uno de los factores De legitimidad De su mandato pseudo-democrático Pese a diversas denuncias E investigaciones A las organizaciones evangélicas En Brasil Por el presunto Lavado de centenas de millones de dólares La sólida presencia De los evangélicos fascistas En la política En los medios Y en los barrios Les permite un respaldo Indiscutible Y determinante A la candidatura Intolerante y fascista De Jair Bolsonaro Alcanzando un espacio inédito En la política regional Bolsonaro Que él mismo se ha definido Como un líder elegido por Dios Es un practicante evangélico Que suscribe Las ideologías Del sionismo cristiano Una suerte De proclamación De Israel Su estado Y todas sus denominaciones Culturales Y coloniales Apenas a días de su elección Bolsonaro ratifica Una cacería abierta A todos los factores Y movimientos sociales De izquierda En su país Y los parlamentarios evangélicos Se han propuesto La reducción Del estado Mediante la eliminación De los ministerios De ciencia Y de cultura Reeditando Los tiempos Del oscurantismo protestante En pleno siglo XXI En Venezuela Un país En el que ha regido Una polarización A expensas Del chavismo Y del antichavismo Como subjetividad social Y expresión De poder político Ha irrumpido La presencia De Javier Bertucci Predicador evangélico Quien En las elecciones Presidenciales Del 2018 Ha roto La polarización técnica Que existe en Venezuela Desde el año 99 Apareció Como tercera fuerza política Sólida En términos porcentuales Con un 10% De los votos Casi Un millón de votos En su haber Nada mal Para una novísima Fuerza política Pero Estados Unidos Es quizás El ejemplo Más longevo De cómo El conjunto De relaciones religiosas Clientelares Del protestantismo Cristiano Han hecho simbiosis Con un gobierno Teóricamente Laico Kennedy Ha sido El único presidente Católico Y Donald Trump Pese a su Prontuario Pecaminoso Es el presidente Más evangélico Desde los Bush Trump Tiene fuertes Alianzas Con los sectores Evangélicos Que componen El gobierno De manera Transversal En todos Los poderes Y también Ejercen gran influencia En la sociedad Paradójicamente Las posturas Ultraderechistas E intolerantes De Trump Han tenido réplica Más en las iglesias Que en los burdeles Que el mandatario Solía frecuentar El problema De las tendencias Evangélicas Recalcitrantes En la política Y la cooptación De las instancias De poder Para su colocación Al servicio De estos séquitos Yace en las lecciones No aprendidas En las instancias De la política secular Las élites Económicas Se acomodan A estos nuevos actores Así que el problema Es para las aspiraciones De las grandes Mayorías sociales Los factores De legitimidad En la política Sigue siendo El ejercicio De un buen gobierno Pero ello estaría Transversalizado Por la facultad De que los factores Políticos Y sociales Puedan construir Instituciones Dinámicas Que se conecten Con las grandes demandas De las poblaciones Y superen En los factores Causantes De la pérdida De la gobernabilidad Y la deslegitimación Política Esto Como sabemos Será difícil Que tenga lugar En países Donde predomine La lógica dualista Que rige Mediante partidos Tradicionales Cuya forma De cohesión Sea el mismo modelo De gestión política Y económica Capitalista Neoliberal Así que A los factores De la política tradicional Les aguarda El ostracismo político A menos que puedan Rediseñar sus modelos De presentación De manera Políticamente acorde A un pragmatismo Que impone una circunstancia El auge evangélico Tiende a picar Y a extenderse No obstante América Latina No solo está atravesada Por el fenómeno evangélico Y el desgaste De la derecha tradicional Tiene un componente Tiene un componente De las revoluciones De izquierda Que han asumido Posturas coherentes Sobre la urgencia Del cambio de enfoque En el modelo De la gestión política Y social Venezuela Nicaragua Cuba También Bolivia Son ilustrativos De que sus modelos De gestión Han blindado Un sistema inmunológico De sus aparatos Políticos Protegiéndose Protegiéndose Hasta ahora Teniendo en cuenta El caso de Bolivia De la gripe evangélica Regional No podías caminar Empezaste a caminar Si Me cuentan Que ahora corres Si Que camina Y va a caminar Cada vez más Velozmente Hacia la pobreza cero Ahora podés caminar Mi amor Juntos tenemos que caminar Hacia una Argentina Pobreza cero Empecé a caminar Y mi vida Fue otra Pobreza cero Pobreza cero Una Argentina Con pobreza cero Pobreza cero Pobreza cero Pobreza cero En diezmo se conoce En la Biblia Como entregarle a Dios En diez por ciento De todas nuestras razones De ahí proviene La palabra diezmo De diez Cuando cada argentino Se compromete A portar su carita A la arena Si podemos caer Con nosotros Con máximo esfuerzo Se golpea su cara El amor Por mil dólares Amén Amén Si lo puede traer mañana Tráigalo mañana Amén Si no Apunte Hay gente que tiene su dinero En cuentas Para sus hijos Apunte su nombre Su teléfono Su dirección No tengo mil dólares Pero tengo carne Tengo un millón Tengo un millón Tengo un terreno ¿Qué vamos a hacer señores? ¡A diezmar! Amar Está claro que diezmar Es una obra de fe Pues es apartar De tu dinero De tu matemática Para dárselo a Dios Pero te digo algo Dios ama Al que da con alegría Hoy tu iglesia Diosesana Te necesita y apela A tu generosidad Cummiendo con tu aportación Del diezmo El diezmo dos mil tres Un día de tu salario al año O bien Lo que la generosidad De tu corazón te dice Entonces, si hay más ganancias Hay que pagar con alegría Más impuesto a las ganancias Se nota cuando das con alegría Comparte el diezmo y que tu nomás Y me pide el diezmo Yo te lo doy con mucho agrado Con mucho gusto La ofrenda que yo doy La doy con agrado Hoy nada Pero se que tengo que pasar por esto Se que tengo que pasar por el aumento de la luz Por el aumento de todos Porque Dios ama al ladrón, al dedo. Cuando cada argentino se compromete a aportar su granito de arena. Vaya, recoja su cartera, recoja su cheque, recoja su tarjeta de crédito. Estás contando, 200 personas con 20, 200 personas con 20. Gracias por ver el video.